Hay un río de vida que fluye en mí, hacia el ciego ver al cómo andar, al cautivo linda de la aflicción. Hay un río de vida que fluye en mí, hacia el ciego ver al cómo andar, al cautivo linda de la aflicción. Hay un río de vida que fluye en mí, hacia el ciego ver al cómo andar, al cautivo linda de la aflicción. Hay un río de vida que fluye en mí, hacia el ciego ver al cómo andar, al cautivo linda de la aflicción. Hay un río de vida que fluye en mí, hacia el ciego ver al cómo andar, al cautivo linda de la aflicción. Hay un río de vida que fluye en mí, hacia el ciego ver al cómo andar, al cautivo linda de la aflicción. Hay un río de vida que fluye en mí, hacia el ciego ver al cómo andar, al cautivo linda de la aflicción. Hay un río de vida que fluye en mí, hacia el ciego ver al cómo andar, al cautivo linda de la aflicción. Hay un río de vida que fluye en mí, hacia el ciego ver al cómo andar, al cautivo linda de la aflicción. Hay un río de vida que fluye en mí, hacia el ciego ver al cómo andar, al cautivo linda de la aflicción. Hay un río de vida que fluye en mí, hacia el ciego ver al cómo andar, al cautivo linda de la aflicción. Hay un río de vida que fluye en mí, hacia el ciego ver al cómo andar, al cautivo linda de la aflicción. Hay un río de vida que fluye en mí, hacia el ciego ver al cómo andar, al cautivo linda de la aflicción. Hay un río de vida que fluye en mí. Dios bendiga poderosamente cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos escuchan a través de Teleantorcha Luz para las Naciones y este es su programa compartiendo contigo. Que llegue a ustedes todos los días, de lunes a viernes a la una de la tarde, desde la ciudad de Chicago, para gloria y honra del Señor. En esta tarde, Dios le bendiga poderosamente. Esperamos que la bendición de Dios, que es la que enriquece el alma, esté en cada una de sus vidas. Y que en esta tarde, la bendición de Dios sea abundante sobre su vida. Así que juntos vamos a tener unos minutos de adoración a Dios. No puedo vivir sin ti, te has vuelto mi adicción, mi mayor necesidad y dejarte no puedo. No dejo de pensar en ti, te has vuelto mi obsesión, en todo lo que hago estás y que te vayas, no quiero. No te vayas, no, amado mío, no, no te vayas nunca de mi vida, de mi corazón. No te vayas, no, no, no te vayas nunca de mi vida, de mi corazón. No te vayas nunca de mi corazón. Amado mío, no, 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 no te vayas nunca de mi vida, de mi corazón. Amado mío, no, no te vayas nunca de mi vida, de mi corazón, haz tu habitación, ven y mora en mí, vida de mi vida. Felicia y adoración, solamente a mí, gozo y alegría, y adoración. Lo que ha de venir, escucha el llamado, que algo se acerca lo puedes sentir. Una palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás. Crecerás, crecerás, algo grande viene para ti, has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá, y tomar el lugar donde Dios te pondrá. Y verás, es realidad, si Dios prometió, Él lo hará, algo grande vendrá. Observas de tiempo, es cuando más fuerte Dios quiere obrar. Él está buscando, gente que anhele al mundo impactar. Si los vientos te obedecen, y la mar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas, o en la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que... ¡Qué bendición en esta tarde poder estar compartiendo con cada uno de ustedes! Esperamos que la bendición de Dios, amén, que es la que enriquece el alma, continúe en cada una de sus vidas. ¡Qué bueno poderles saludar en esta tarde! Tenemos una programación poderosa para compartir con ustedes en esta tarde. Flores le vieran a los hombres, por cual manos todas ellas fueron creadas. Así que, en esta hora, la gracia y la bendición de Dios fluyen constantemente a través de cada una de nuestras vidas, sabiendo que el que dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Él está ahí para bendecirnos, Él está ahí para ayudarnos, Él está ahí para hacer aquellas cosas que nosotros no podemos hacer. De fiesta, de fiesta espiritual con nuestro Dios, entendiendo que sus promesas son pieles. Él prometió un salvador a un pueblo llamado Israel, y aquel salvador, amén, vino al mundo. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre los hombres, y vino su gloria como la gloria del unigénito. María no entendía la madre de Jesús, y cómo será eso. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Creo que el Espíritu de Dios siempre ha alumbrado el entendimiento de los hombres para que lleguen a toda verdad y a toda justicia. Y el Espíritu Santo que iluminó a María para entender el milagro de la encarnación, es el Espíritu Santo que te va a ayudar a entender las cosas del cielo. Las cosas del cielo las entienden aquellos que le han dado su corazón a Cristo y han nacido de nuevo. Aquellos que han empezado a creer por fe las promesas que están establecidas en la Escritura. Cuando nosotros creemos en lo que no se ve, porque la Biblia dice en hebreo que todo lo que está hecho, todo lo que se ve, se hizo de todo lo que vemos ahora, se hizo de lo que no se veía. Así que en esta hora, Dios, el Dios que establece, el Dios que por su palabra nos ilumina el entendimiento para disfrutar ese viaje precioso que es andar por las Escrituras. Y que cada uno de los pasajes de la Escritura para nosotros sean como una verdad y una presentación en nuestros ojos, real, verdadero. ¿Te imaginas el ángel? Amén, Graviel, hablando amén con María. Si cuando lo pasamos por encima en una forma superficial decimos, esto es algo superficial, esto es una historia más. No, no, pero los que han nacido de nuevo entienden que Dios tiene mensajeros y mensajeros especiales. Hoy, Él hace el suministro, llama de fuego, pero todavía Él tiene ángeles. Cuando Él quiera utilizar un ángel para hablar contigo, lo va a hacer como lo hizo con María. Lo único que el mensaje tiene que tener es ese mismo tipo de altura. Dios no envía a sus ángeles para decirnos del color que vamos a pintar la casa, los zapatos que nos vamos a poner y que a recordarnos que nos toca comer en este día. No, no, no. Dios tiene unos proyectos y unos planes grandísimos para con nosotros. Y cuando Dios visitó a aquella mujer, ella estaba atónita. Quiera Dios que en esta tarde, usted que me escucha la palabra de Dios, deje tu alma atónita. Te deje entender que aquella visitación, de que aquella mujer tuvo que entender que ella siendo virgen, sin conocer varón, sin haber conocido varón, ella iba a quedar embarazada. ¿Y cómo es eso? Yo no entiendo. Pues aquí la Escritura dice, te haré entender y te mostraré la senda, amén, por la cual tú debes andar. Es Dios el que ilumina el sendero de nuestras vidas para poder hacer de cada día un día lleno de la bendición de Dios. Esperamos que en esta tarde todos los que están conectados, amén, sean bendecidos por Dios. Es Dios el que bendice y gracias, gracias por su sintonía, por estar ahí compartiendo con nosotros. Dele, comparta, amén, esta, comparta con cada uno de sus contactos esta programación. Esta tarde vamos a hablar un pensamiento bajo el tema, amén, qué es lo que Dios ve, qué es lo que Dios ve. Y por eso en esta tarde, pues, estoy feliz de poder saludarles, dejarles saber de que ya el reverendo Mariano Torres regresó de El Salvador. La hermana regresó, hermana Sara regresó de Colombia. El hermano David parte regresó de los Estados Unidos. Hoy o mañana, pues, la mañana salgo hacia Conérico. En Conérico hay una fiesta que empezó el día 13 en la Iglesia Manantial de Vida, donde pastorea la reverenda Diana, perdón, donde pastorea la reverenda Nancy Ramos, amén. La cual lleva 40 años pastoreando en ese lugar, está de fiesta. Vamos a ir para allá, vamos a tener un par de días que vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Así que esta noche, mañana por la noche, la fiesta sigue. El día 15, el día 16 y el día 18 va a haber fiesta, amén, espiritual en la Iglesia Manantial de Vida, donde la iglesia está contenta. Los hermanos están contentos y la gloria de Dios, pues, se sigue moviendo. Los felicitaciones a la reverenda Nancy Ramos, al prevístero Eli Rivera, a cada uno de ustedes que está conectado con nosotros acá. Y buen día a nuestra hermana Rebeca, que veo por ahí de educación especial. Feliz de saludarle a nuestra hermana Anet Cajigas. Qué bueno tenerle con nosotros, sabiendo que Dios no escogió a un hombre para expandir y fructificar en la tierra, sino que escogió a una mujer llamada María. Bienaventurada es María y bienaventuradas son todas aquellas mujeres, amén, que están sirviéndole a Dios y que han puesto a Dios en su vida como el primado. Cuando uno le da el primado a Dios, Dios empieza a hacerle entender lo que no entienda. María no entendía. ¿Y cómo es que vamos a hacer esto? Pues, yo tengo la solución, le digo el ángel. El Espíritu Santo va a venir sobre ti. ¿Qué manifestación tan amplia? ¿Qué amplio es el Espíritu de Dios? Que nos ayuda a empezar a soñar con cosas que ojo no vio ni oído yo, que son las que están establecidas y reveladas para nosotros. El hombre que vive un mundo espiritual, vive la revelación de María. De que ella, aunque no entendía, cuando el ángel le habló, ella aceptó. Dijo, es aquí tu sierva. Es aquí tu sierva. Es que cuando el hombre le dice que sí a Dios, yo creo que en esta tarde es una tarde de levantar el alma y decirle, Dios, ay, papá Dios. Aunque no entiendo, aunque no conozco el panorama, aunque no sé lo que está sucediendo, es aquí tu sierva. Estoy para servirte. Es aquí tu siervo. Estoy para adorar tu nombre. Desde luego entendería que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo pueda haber. No ves el agua fluir, por la cual tú sosiegas la sequía que aprisiona tu boca. Y la sombra de un árbol, la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si quieres, ve a contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo. Dios te bendiga. Este es tu hermano, reverendo David Marte, director internacional del Departamento de Educación. Y te invito a que no te muevas y siga en sintonía con este tu canal, Teleantorcha, luz para las naciones. Continuamos adorando a nuestro Dios en esta hora y le damos gracias, amén, por todas las cosas que Él ha hecho y por todas las cosas que hará. Meditamos en esta tarde, en ese pasaje, amén, de manera introductoria en nuestro programa. Y decimos, wow, Señor, qué grande Tú eres y qué poderoso eres. Qué grande y poderoso eres, qué haces posible que una mujer que en su manera de pensar en ese día, en esa mañana, era una vida, no había nada nuevo que pudiera suceder. Y qué amanecer, la Biblia no establece la hora en que Dios se manifiesta, pero creo que qué amanecer poderoso sería el de María. Qué día tan poderoso, qué día nuevo. El entender que Dios la había incluido en sus planes y que la tenía como un instrumento que ella le estaba dando prioridad para continuar su plan. Hay un Dios, amén, que en esta tarde tiene ese mismo sentir para mí. Para mí, Señor, tienes tanto interés en mí, tan importante soy para ti. Y, ¿sabes?, todos aquellos hombres y mujeres que se ponen en la disposición de Dios para obedecer el plan de Dios, tienen la misma importancia que tenía la Madre de Jesús. La Madre de Jesús fue un instrumento, la respetamos. Nosotros sabemos que fue un instrumento que Dios utilizó. Una mujer muy especial, pero era un ser humano, como cada uno de nosotros, que Dios dijo, pues yo voy a usarte a ti para que tú hagas esta labor. Posiblemente tú no vas a traer el Salvador del mundo. Posiblemente no llegue el ángel Graviel. Pero tienes la misma importancia en el plan de Dios, porque Jesús dice en la Biblia y la Escritura que Dios no hace excepción de personas. Por eso, en esta tarde, es tan importante el que da un vaso de agua como el que le puede predicar a multitudes. Es tan importante el que enseña una escuela dominical como el que da una conferencia en un evento de multitudes de hombres y mujeres de Dios. Por eso, en esta tarde, en Compartiendo Contigo, queremos decirte que el Dios que se le reveló a María y le dijo, mira, el Espíritu Santo va a venir sobre ti y tú vas a poder entender todo lo que está sucediendo. Es el mismo Dios que en este día te dice, tú vas a entender, tú vas a entender. Y creo en esta tarde que acá en Teleantorcha estamos felices de que usted esté con nosotros y que comparta estos momentos con nosotros. Así que Dios me le bendiga en esta tarde y feliz, amén, de estar compartiendo con ustedes. Dios me bendiga al pastor Alex Ramos. Alex Ramos, Dios te bendiga. Qué bueno tenerle acá con nosotros. Dios me bendiga, amén. Y seguimos orando por la salud de Alex, de su esposa, amén, de sus preciosos hijos, para gloria del Señor. Dios me bendiga a nuestro hermano Emanuel Soler. Nos da gusto tenerle con nosotros. Dios me bendiga a nuestra hermana Carmen González. Amén. La gente importante de Teleantorcha Luz para las Naciones. Así que en esta tarde, felices y contentos de estar haciendo el trabajo que Dios ha puesto en nuestras manos. Aquí estamos en compartiendo contigo todos los días a la una de la tarde, dejándote saber que la gracia y la bendición de Dios se está moviendo a favor de nosotros y que por eso tenemos que darle la gloria a Dios y levantar nuestras manos al cielo. En esta tarde, hablamos de qué es lo que Dios ve. Dios mira sobre la paz de la tierra y Dios mira a los hombres y Dios observa su creación y se deleita en su creación. Cuando Dios ve su creación honrándole y sometida, Él se goza en aquellos que Él le ha dado el libre albedrío de poder, como sale el sol, todos los días nosotros salir y enaltecer el nombre de Dios con nuestras vidas. Hoy hay una que se muestra como el alba, una que es como ejércitos en orden, esa se llama la iglesia y esa cada vez que sale y hace su labor y da pan al que está hambriento y da agua al que está sediento y llega a la profundidad de la necesidad del alma de las personas que están en la comunidad, en el exterior. O cuando nosotros tocamos un alma, el Dios del cielo ve el propósito de Dios en nuestras vidas. Él ve la iglesia resplandeciente, amén, como el sol, imponente como ejércitos en orden. Hablando de el agrado que Dios tiene de ver su iglesia, en el libro de Cantares dice, Él es mi amado, mi amado es Dios y mi canción sobre Él es amor. No hablamos de una iglesia distanciada, no hablamos de un creyente distanciado, hablamos del Dios que está mirando a una iglesia y se deleita en ver la iglesia que Él formó, que Él pagó, amén, compró a precio de sangre haciendo el trabajo de Dios. Y más que eso, ver el Espíritu de Dios moviéndose entre los santos es, amén, el deleite de nuestro Dios. Pero además de eso, tenemos un Dios que no solamente ve eso, tenemos un Dios que observa detenidamente, amén, todo lo que nosotros hacemos. Y feliz de entender que Dios está mirando todo lo que nosotros hacemos. Feliz de entender que Dios cada día está respaldando nuestras vidas, porque sin Él no hubiéramos podido seguir adelante. Pero en esta tarde, hay una escritura en Génesis, capítulo 11, versículo 5, que dice que descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres. ¿Qué es lo que Dios ve? Dios, para el momento en que estaban el pueblo de Dios edificando la torre de Babel. Dios vino a ver un acto que estaban haciendo los hombres, porque dice que Dios descendió para ver qué, la ciudad, para ver el trabajo. Y Dios quiso supervisar el proyecto que estaban haciendo sus hijos, porque Él le había dicho que se expandieran sobre la faz de la tierra. Y los hombres dijeron, no, pues nos vamos a detener aquí, vamos a hacer, y vamos a hacer un edificio, vamos a hacer un edificio más grande que el edificio de la ciudad de Chicago, o el edificio de los Estados Unidos, o más alto que la estatua de la libertad. Y usted te añada. Ellos dijeron, vamos a hacer un edificio, y hay un Dios que dijo, pues yo quiero ver lo que tú estás haciendo, quiero ver tu ciudad, quiero ver cómo te va haciendo las cosas a tu manera. Dice, y descendió Dios para ver qué, su ciudad. ¿Y qué ciudad era aquella? Una ciudad que el fundamento no era la palabra de Dios, ni el plan de Dios, ni el deseo de Dios. Hay ciudades que se ven bonitas. Tejas, vamos a diferentes ciudades. Se dice que en el área de Texas hay un gran crecimiento, amén, de donde se están haciendo muchas estructuras, y hay un crecimiento en medio de toda esta pandemia, y en medio de tanta necesidad, hay crecimiento en Tejas. Sí, entonces, pero Dios puede decir, oh, yo quiero descender y voy a ver qué es lo que está sucediendo en Tejas. Y Dios dijo, no, yo voy a ver qué es lo que está sucediendo ahí donde se está ocurriendo, pero se está construyendo esta torre. Y él vio, vio la torre, vio la gente trabajando, y Dios, ese no es mi plan. Wow, ¿qué es lo que Dios ve entonces? ¿Qué es lo que Dios ve? Dios ve lo bueno que hacemos. Y no fue que Dios descendió para destruirlos. Dios descendió para ver qué era lo que tú estabas haciendo y qué yo estaba haciendo. Que era Dios que en esta mañana tú puedas entender que hay un Dios que se deleita en descender y bajar a nuestra ciudad y ver nuestros proyectos, proyectos inconclusos, proyectos que no están en el plan de Dios y con todo y con eso Él desciende porque Él está interesado en lo que tú haces bueno y malo. Y Él no descendió para, para, para desvirtuarlos o para, no, Él descendió porque Él dijo, si yo los dejo, ustedes van a seguir y van a perpetuar algo que no es lo que yo quiero. Voy a tener que intervenir. ¿Sabes qué? Cuando, cuando Dios interviene, es una bendición, no sé si usted puede dar gloria a Dios por la intervención divina, pero qué bueno que Dios interviene, qué bueno que Dios se detiene y aún aunque, si los hubiera dejado, estorbaban el plan que Dios tenía para toda la humanidad y estorbaban. Es que a veces los planes nuestros son planes egoístas, son planes en que nosotros, nuestra agenda, amén, y nuestra chequera, es una chequera egoísta, es un plan egoísta, es una agenda egoísta, es un tiempo en que nosotros estamos como los que están a veces edificando la torre de Babel, pensando en nosotros, y qué bueno que en esta tarde Dios nos empuje y que nos haga ver de que hay otras cosas que, hay otras maneras de ver la visión de Él. Y simplemente, ¿cuál es la mejor forma de ver la visión de Dios? Ver las cosas como Dios las ve. Es que yo, es que a veces nos dan, nos dan un proyecto, Dios nos pone todos los, Dios le dio todos los recursos, y le puso todo en las manos, pero los estaban usando mal. Es que el hombre a veces, el hombre a veces tiende a usar las bendiciones que Dios le da de una manera incorrecta. Pero qué bueno que en esta hora, usted debe entender que cuando Dios llega y nos visita, no solamente nos visita porque es que quiere aplaudirnos y decirnos, Jehová, varón esforzado, varón esforzado y valiente, Dios está contigo, no, no, hay veces que, que Dios desea con amor, llega, y él altera el plan, Dios ve, hasta las cosas que estamos edificando, mal, en esta tarde Dios llega a tu ciudad, lo puedes invitar y decirle, mira aquí está mi proyecto, lo estoy haciendo como tú me dijiste, tengo el mismo ánimo, estoy usando las herramientas que me diste, no ha cambiado el diseño, o, es que hay gente que a veces cambian el diseño y creen que Dios no está viendo, ¿sabe cuánta gente han cambiado el diseño y Dios ha descendido a ver, en esta tarde hablamos de que Dios desciende a ver y hablamos de qué es lo que Dios ve, dice la escritura que Dios llamó a Moisés y en su llamado después de estar con Getro fue al desierto a trabajar y vio una zarza ardiendo y viendo esa zarza que ardía y no se consumía dice la escritura viendo Jehová que él iba a ver lo llamó de en medio de la zarza y le dijo Moisés, Moisés y él respondió M aquí la zarza estaba ardiendo Moisés va a ver qué es lo que sucede porque tenía interrogante el tema en esta tarde qué es lo que Dios ve Moisés quería ver y le intrigó porque se supone que la que cuando el fuego anda algo se consuma pero le intrigó y ya cuando iba dice que y viendo Jehová que iba a ver lo llamó antes antes de que fuera a ver antes de que él se acercara a la zarza y viendo Jehová y qué es lo que Dios ve que Dios nos ve cuando estamos en nuestras curiosidades y él entendiendo nuestras curiosidades y nuestras inquietudes él vio que él iba a ver y antes le dijo mira dice y viendo que y viendo que iba a ver Dios lo llamó de en medio de la zarza que va a ver lo importante no es que que tú veas cómo es el proceso y cómo se quema no importa no importa lo que tú quieras ver eso lo hice yo ya yo ya yo vi tú no tienes que ver tú lo que tienes que escucharme viendo Jehová que iba a ver lo llamó no lo dejó ver es que a veces Dios no nos deja ver es que no hay que ver es que Moisés tenía que aprender a usar los ojos de Dios si Dios había visto si Dios había hecho tú no tienes nada que mirar pero la curiosidad humana nos lleva a uno querer ver alguien llega al templo y todo el mundo tengo que ver quien llegó hay un ruido en el lado derecho del templo todo el mundo hacia el lado derecho hay un ruido la gente quiere ver pero con que cuando Dios está tratando yo hablo en esta hora con alguien que quiera que Dios le guíe yo hablo con esta hora con alguien que quiera que entienda que con que Dios vea basta simplemente oye mi voz simplemente escucha mi voz es más importante que tú escuches mi voz y después que escuches mi voz tú vas a ver debes oír primero porque por el oír de la palabra es que se alumbra el entendimiento por el oír de la palabra viene el arrepentimiento hoy Cristo murió en la cruz del Calvario te ama tal y cual eres si tú oyes eso y crees eso no tienes que ver porque que dice la escritura no te he dicho que si creyeres verás verás la gloria de Dios es que no basta detente yo no sé cómo tú te llamas en esta tarde pero Dios te invita a que tú te detengas detente es que es que quieres ver todo es que si yo no veo como Tomás no creo es que no hay que ver tanto es simplemente cerrar los ojos y empezar a ver las maravillas de Dios es simplemente creer amén entendiendo que aunque andemos en valle de sombra de muerte entendemos que aunque palpemos las sombras de la muerte que aunque las aguas nos quieran anegar que aunque las llamas quieran arder en nosotros uno sabe que esas llamas son reales pero también uno oído una palabra que dice que aunque pase por las aguas no me anegarán ni las llamas saldrán en mí es que yo le creo a Dios no tengo que ver Dios te invita es que quiero ver que hay un fuego encendido y quiero ver quien está danzando olvídate quien está danzando oye la voz de Dios recibe dirección Moisés como vas a actuar si toda la mente tú lo que quieres ver lo que ya yo hice ya el fuego estaba ardiendo ya la salsa no se consumía tú lo que tienes que empezar yo te voy a llamar para que tú tú si me obedeces tú vas a seguir viendo la salsa ardiendo tú si me obedeces la salsa va a seguir ardiendo sabes que hay gente que han querido ver y ver y ver y simplemente porque lo único que quieren es ver el fuego se apaga porque esto no es por vista esto es por fe la pregunta en esta el tema de esta tarde es que Dios ve Dios nos invita a cerrar nuestros ojos y a levantar nuestra alma y empezar a creer que Dios va a seguir obrando a favor de aquello que nosotros hemos creído y como hemos creído vamos a ver la gloria de Dios la vamos a ver en Puerto Rico la vamos a ver en cada esquina de nuestra organización vamos a ver la gloria de Dios usted dice eso es motivación no no eso no es motivación le creemos al Dios que le creímos en el año 80 le creímos en el 90 le creímos en el 2000 en el 10 y en el 20 ya vamos para el 30 y le vamos a creer a ese Dios Dios te invita a cerrar tus ojos porque posiblemente el panorama es un panorama amén realmente un panorama patético alrededor nuestro todo grita todo uno oye los hombres y es un problema aquí y un problema allá y una incomprensión aquí y una incomprensión allá bueno pues tiempo de cerrar los ojos y empezar a creerle a Dios que él es el que tiene la última palabra que es lo que Dios ve descendió por aquella por aquella torre de Babel y también Dios vio a un hombre que iba anticiparse algo que no tenía que ver porque Dios lo que desea ver es que nosotros le obedezcamos en el pueblo de Israel cuando estaba cautivo en Egipto dice la escritura amén que Dios le ordena y le dice bueno ustedes van a matar un cordero y van a poner la sangre en los dinteles y cuando pasa el ángel de la muerte habían pasado todas aquellas plagas y Dios había librado su pueblo pero cuando pasó el ángel de la muerte le digo ustedes van a poner dintel encima de las puertas de cada casa van a poner amén una van a marcar el dintel con la sangre del cordero y dice la escritura amén que cuando Dios pasó el ángel de la muerte dice la escritura en el libro de Éxodo capítulo 12 versículo 13 y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plagas de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto que es lo que Dios ve dice la escritura y veré la sangre y pasaré de vosotros pasaré de largo si si la casa nuestra es simplemente creerle es simplemente creer y obedecer los que obedecieron los egipcios en casa de todos los egipcios había muerte de los primogénitos del rey del príncipe de paraón del rey paraón había muerte en todas las casas y era un llanto y era un clamor porque había muerte y usted dice que tiene que ver eso con nosotros hoy en el 2022 casi 2023 usted no mira alrededor suyo que lo que hay es muerte espiritual por todas partes que la gente anda amén realmente como si Dios no existiera y es una mortandad y cada día mueren más ahogados en el alcohol y cada día mueren más ahogados en el adulterio y la gente muriéndose pero buscando la muerte porque no no podían entender que aquello era para un pueblo que simplemente obedeciera sus mandamientos hoy esa sangre no solamente está para el pueblo de Israel sino que esa sangre está disponible para cada uno de aquellos que entiendan que la sangre de Jesucristo perdona pecado que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo que si tú creyeras en eso la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado entonces creo que la bendición de obedecer es ver pasar que Dios ve Dios ve la sangre encima de nuestras vidas porque que nos nos trata con cuerdas de amor porque Él ve la sangre porque cuando faltamos y cometemos algún error Él todavía nos llama santo porque Él ve la sangre de Jesucristo que hemos aceptado que está sobre nuestras casas nuestras casas pueden ser casas físicas nuestra vivienda nuestra habitación o puede ser la casa espiritual la casa espiritual está sellada amén con la sangre del cordero y por el Espíritu Santo de Dios y Él pasa de largo no hay muerte es que no hay muerte lo que hay es vida y por eso celebramos esta fiesta grande que hay un Dios que está pasando y en una sociedad donde están encendidas con tantas luces con tantos alombrados con tantas fiestas que posiblemente huelen a muerte hay unas casas donde Él pasa amén y no ve muerte es lo que ve es vida y ahí es y ahí está el secreto amén del Evangelio del Señor que aquel verbo que aquel Emanuel se hizo carne habitó con nosotros aquel príncipe de paz aquel Dios eterno que anunció Isaías es el Dios Dios que habita amén en nuestras vidas y por eso es que en este día hay un Dios que ve su iglesia ve sus hijos y como Dios te ve Dios te ve como un lavado con la sangre del cordero Dios te ve como un heredero del reino la Biblia dice que nosotros somos herederos y coherederos juntamente con Cristo como nuestro hermano mayor porque hay un padre celestial Jesucristo nuestro hermano mayor el cordero de Dios que nos lavó con su sangre ese amén hay por nuestras casas cuando pasa hay alegría Dios te ve con contentamiento Dios te ve con felicidad Dios amén cuando Dios ve que hacemos la voluntad de Dios nos ve como cuando Jesús vino a la tierra a hacer su voluntad no dice la escritura que cuando se respirió a Jesús le dijo este es mi hijo abajo amado en el cual tengo contentamiento eres tú hijo de Dios en este día está contento Dios contigo está la sangre en tu dintel todavía todavía cree que amén que la sangre de Jesucristo perdona pecado pues esto es un buen tiempo para entender que la sangre de Jesucristo es efectiva ayer hoy y siempre y que la sangre de Jesucristo es efectiva para cuando venimos por primera vez y si alguno ha pecado abogado tiene para con el padre a Jesucristo hombre oh que es que me caí pon la sangre en el dintel de tu casa pon la sangre en el dintel de tu casa y cuando y esa vida que se había ido a causa del pecado ella regresa cuando nosotros si alguno amén ha pecado abogado tiene para con el padre la vida dice con misericordia y verdad se corrige el pecado pero Dios quiere levantarnos quiere que la luz de Dios esté en nuestras vidas quiere que el propósito de Dios permanezca quiere que tu luz esté encendida de día y de noche había luz en la casa de los hebreos cuando vino la plaga de las tinieblas es que para nosotros no el que me sigue dice la escritura el que me sigue no andará en tinieblas basta ya de tinieblas basta ya de oscuridad a veces el enemigo quiere tirar esa plaga de las tinieblas pero creo que para los hebreos siempre habrá luz en sus casas que para los lavados con la sangre que es lo que Dios ve Dios ve esa sangre que está ahí en la cruz del Calvario amén derramada que sabe que su hijo pagó el precio por nosotros aleluya y Dios está mirándonos para bendecirnos y está mirando amén de arriba y ve nuestra vida la vida la vida nos dice que Dios miró y iba caminando y entrando de una ciudad y vio a saqueo dice que Jesús miró y vio a saqueo haciendo un esfuerzo porque quería verlo la intención de saqueo era una intención buena y Jesús vio que él estaba en aquel árbol y Dios no no aquí hay un hombre que está interesado en verme y yo estoy interesado en verlo ahí y dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar dice que mirando hacia arriba dice que Jesús saqueo era pequeño pero venció los obstáculos y dijo yo necesito que él me vea Jesús lo estaba mirando desde que desde que estaba buscando el deseo de subirse al árbol Dios le proveyó pienso que hasta aquel árbol y le proveía aquella rama para que él entendiera amén de que había una esperanza para él es que Dios te va a proveer todo lo que tú necesitas para que tú entiendas que para ti tener esperanza debes colocarte en un sitio donde el ojo de Dios haga contacto con tus ojos debes tratar de mirar a Dios que es lo que Dios ve un hombre que lo quiere mirar a los ojos que es lo que Dios ve a alguien que está interesado en ti a alguien que está interesado en él que es lo que Dios ve a alguien que está venciendo todo esta tarde es una tarde de vencer obstáculos y Dios quiere que tú venzas todos esos obstáculos y tú empiezas a qué a mirar a Dios y a entender que de que aunque la multitud te oprima aunque la vida te haya sido dura tú tienes que dejar es tiempo de pasar página es tiempo de dejar cosas atrás para poder abrir una nueva página Saqueo estaba cansado de que la limitación de ser pequeño lo hiciera amén quedarse limitado y aunque soy pequeño yo voy a esforzarme y voy a vencer mi obstáculo yo no sé cuál es tu obstáculo en esta hora pero es importante que Dios quiere mirarte a los ojos en esta tarde quiere Dios que tú puedas abrir tus ojos o cerrar tus ojos y empezar a mirar a Dios y yo te invito a que hagas ese ejercicio en esta hora en vez de abrir los ojos para ver a Jesús cierra tus ojos y empieza a subir como hizo Saqueo y empieza a ascender y empieza a ver a ese Dios amén con sus manos con el interés de bregar contigo y hablar contigo con el interés de que tú causaste y de que tú provocaste esa Dios a que mirara a ese lugar los ojos es que cuando uno busca a Dios es que cuando uno empieza a entender que hay una parte que tienes que hacer que tiene que hacer usted es en ese momento en que Dios cambia la mirada cambió la mirada de los de la torre de Babel pero ahora lo vemos mirando a Saqueo yo no sé si en esta tarde hay un Saqueo que se quiera subir a un árbol hay un Saqueo que quiera decir voy a escalar y voy a subir necesito subir necesito subir necesito subir es que de donde está la multitud yo no sé que te impide yo no sé que amistad yo no sé que pasa tiempo yo no sé que te ha alejado de Dios que en esta hora como que hay mucha gente que no te deja ver a Dios sé que hay cosas que a veces no hay cosas que nos impiden ver a Dios y el Dios que anhela verte quiere que tú escales que es lo que Dios ve en esta tarde acá en compartiendo contigo descendió y vio al pueblo de Israel haciendo la torre de Babel y dijo no me gusta el diseño vi a Moisés que se iba a adelantar y le dio con que yo vea la salsa basta tú óyeme nada más vio aquel pueblo que obedeció y dijo si yo veo la sangre veré la sangre y pasaré de vosotros no se detuvo a soltarlos ni a decirle desobedientes se están haciendo una torre tampoco le dijo párese párese que yo te estoy llamando déjame ver a mí nada más no pasó de largo y ahora vemos a un hombre pequeño insignificante quizás en Jerusalén para mucha gente por su estatura o por su profesión como recaudador pero ahora vemos a un Dios que deja la multitud y entra a una ciudad y en vez de mirar las personas que se agrupaban al lado de él y que estaban al alcance visible no no él alzó la mirada y consiguió un hombre pequeño consiguió que un Dios grande y un Dios poderoso lo mirara es que la gente que te crea pequeño súbete al árbol de la fe súbete al árbol de la nueva vida súbete al árbol de la visión súbete al árbol de los proyectos súbete al árbol de la unción de Dios súbete al árbol del amor de Dios súbete al árbol del perdón de Dios súbete en esta hora basta ya de estar limitado hay un Dios que quiere mirarte a los ojos saqueo atrajo la atención del Señor es que yo no sé de dónde estás es que sabes si es que queremos a veces atraer la atención de Dios pero rodeados de pecado él tuvo que dejar de desatender el proyecto de la torre de Babel aquella torre fue un proyecto inconcluso que no se terminó porque estaba mal y hay gente que quieren que Dios los mire pero dice la escritura que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario el padre tuvo que quitar la mirada que Dios no mira Dios mira al hombre que se arrepiente pero que Dios mira Dios mira también Dios no puede ver el pecado dice que Jesús en la cruz dijo Dios mío Dios mío porque me has abandonado porque Dios no quitó la mirada de él quitó la mirada del pecado tuyo y mío entonces usted quiere a veces usted es que no me miran es que Dios no me atiende es que Dios no me oye es que a veces que con el conocimiento queremos vivir una vida mediocre una vida llena de mundanalidad y queremos que Dios nos mire y queremos estar en las primeras filas y queremos predicar y queremos cantar y queremos que la gloria de Dios se mueva sin nosotros amén separarnos no cuando Saqueo se separó y dijo no no yo me tengo que separar de todo esto tengo que vencer este obstáculo para que Dios me mire yo no sé a dónde te tendrás que subir pero de dónde estás si estás en pecado esa palabra ya es una es un problema es un problema decir esa palabra en los medios de comunicación hoy en día porque eso es muy arcaico hablar de pecado no no es que el pecado justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo tuvo que venir alguien que nos hiciera justicia porque nosotros porque miró y no había nadie que pudiera que fuera santo para poder redimir nuestro pecado el pecado no sale amén con teología el pecado no sale amén con conocimiento de hombres el pecado no sale por tener una posición social o por tener una buena posición económica el pecado sale con el arrepentimiento arrepentíos y convertíos y serán borrados vuestros pecados alguien dice eso es para eso es para los inconversos eso es para los que están presos no no eso es para la iglesia del Señor ese es el el puente el camino que hay para que cada creyente cuando cometa un error vuelva a Dios no nos podemos querer seguir y que Dios nos siga mirando si no miró a Jesús y apartó la mirada de él a causa de tu pecado en la cruz del Calvario crees que ahora nos podrá mirar y pasar de largo no cuando nos ven pecados se detienen y nos ven pecados y nos dice dame hijo mío tu corazón dámelo entrégamelo es que tú no ves que en esa condición no puedes seguir que es lo que Dios ve Dios ve tanto las buenas obras como ve la condición del pueblo cuando pasó por la casa de los de los de los judíos que habían puesto la sangre en los dinteres dice y pasaré de largo cuando yo vea la sangre pasaré de vosotros pasaré de largo ustedes están en las manos del que hizo los cielos y la tierra el que está en las manos de Dios está seguro caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegarán para para los que guardan su palabra para los que esperan sus promesas para ellos es que Dios pasa de largo en el sentido que esos ya están salvos esos están seguros en esta hora aquel que obedece a Dios tiene la bendición de Dios de poder decir pasó de largo mi casa mi casa está santa mi casa está pura así que en esta hora le doy gracias a Dios por cada uno de aquellos que están conectados Dios bendiga a nuestra hermana delpina rojas bendiga Dios la vida amén de nuestro hermano reverendo Ernesto por la latín nuestra hermana Jackie gracias a Dios amén por la bendición de tenerle acá con nosotros que mucha gente preciosa en este día acá gente le atocha esta tarde hay un Dios que mira hay un Dios que ve que hay un Dios que quiere cruzarse la mirada con usted y conmigo en esta tarde porque no subes al árbol que subió saqueo y le dice mira aquí estoy señor quiero platicar contigo gracias a todos en esta hora por su sintonía en esta hora damos gracias a todos en esta tarde oramos amén por la vida por la mamá de nuestra hermana Irma que está acá y ella está hospitalizada y le falta oxígeno así que oramos a Dios por esa petición amén por su mamá que está hospitalizada y por aquellos que están conectados si hay alguien más amén que necesita la oración estaremos amén orando en esta hora esta tarde una tarde que hay un Dios que se detiene para mirar mirar tu esfuerzo mirar tu fe entendiendo amén que su mirada está deseosa de cruzarse con la suya y con la mía en esta tarde hoy estamos acá en compartiendo contigo y oramos a Dios usted que está conectado ahí esto es teleantorcha compartiendo contigo quiere usted en esta hora amén acercarse a Dios quiere usted en esta hora decirle a Dios aquí estoy quiero que tú me ayudes quiero que tú me bendigas quiero que tú hagas la obra en mi familia en mis hijos este es el momento en que ministramos oración oramos a Dios por Angélica amén que tiene un hermano que partió a la eternidad oramos a Dios por mi esposa que su hermana también partió a la eternidad oramos a Dios para que Dios ponga su mano poderosa en esta tarde oramos a Dios para que el Espíritu Santo amén de Dios haga esa obra que sólo él puede hacer quiere usted en esta hora amén entender que la gracia y la bendición de Dios está a favor suyo únase con nosotros en este clamor a Dios después de esta pausa regresamos para hacer oración justamente con usted si no puedes confiesa que Dios es real no es un cuento es muy grande no se puede negar yo sé que él vive pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasar damos la gloria y la honra a nuestro Dios señor en esta hora levantamos nuestra alma al cielo nuestras manos al cielo y te damos gracias por permitirnos estar acá compartiendo contigo dando esta palabra mira aquellos que nos escuchan aquellos que están pasando por dificultades aquel que está en pruebas aquel que tiene amén como nuestra hermana Irma López amén su madre enferma enviamos tu palabra de poder creemos que tú tienes la última palabra que tu sangre amén también trae sanidad para tu pueblo y para el alma y para el cuerpo te pido en el nombre poderoso de Jesús que el impacto de tu presencia esté en cada vida en esta tarde y que tu espíritu santo supla cada necesidad en el nombre poderoso de Jesús Dios le bendiga será esta mañana a la una de la tarde acá en compartiendo contigo Dios le bendiga y muy buenas tardes y al oír el bravío del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación yo sé que el vive pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando y al oír el bravío del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación yo sé que el vive pues yo lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando y al oír el bravío del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación yo sé yo sé que el vive pues yo lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando y al oír el bravío del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación que hizo 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 Gracias. 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 Gracias.